Trigreñita hermosa Tan linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Trigreñita hermosa cuando tomo vino Siento tantas ganas de contigo platicar Música Tu mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Tu mi chiquitita fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una coca yo fresco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando Música Música En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Música Limoncito azucarado Lo que ganas tenía de verte Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saluda Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Música Música La noche que te besé Tenía dulce tu boquita Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Eres rosa de castilla Que al pasar me das la aroma Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Soy como la hierba buena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Música Yo acabándome la vida Es lo que tú No haces por mi Música Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música Quiere menos seas ingrata Quiere menos seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mi Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Haz de cuenta que fue a mi Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música Música Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria En la ciudad de Victoria Haya por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enrique Zámano Ruiz A otro agente previno Música Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mi Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura hallaron A Enrique Zámano Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Compañeros judiciales Y le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con sus pistolas sin balas En medio de una labor Murió Inmaelgar San Flores El temible quemador Música Música Llegando a mi tierra Me fui a tomar vino En una cantina Estaba en la entrada Música Y en esa cantina Estaba una banda Cantando el corrido De cruz y de estrada Música Era una mañana Que estaba lloviendo Cuando preguntaron Por cruz y de estrada Música Música No hubo una persona Que dijera nada Porque a cruz y estrada Todos lo apreciaban Música Yo quise salirme Y no me dejaban Música Cuando de repente Se abrió la persiana Música Muy discretamente A cruz le dijeron Un amigo extraño Por ti preguntaba Música 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 Sirvarle una copa Cantinero A todos Y me da la cuenta Dijo Cruz Estrada Música Nomás ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirvan nada Música Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano agarrada Música Pero Cruz Estrada Era hombre liviano Que dio seis balazos En la pura cara Música Ya mató ese toro Que allá de Jalisco Música A toda la gente La tele azorada Música Y ahora se encuentran Por tierras extrañas Escena y arita Que cruza y estrada Música 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 El mes de agosto El mes de agosto Corría Música Camurio Eleazar del fierro Lo mató la policía Música Vinieron de Matamoros A quererlo desarmar Música 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 Eliazar había dicho Antes de hacerse la bola Música Primero me matarán que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba aquel que en tan mala hora A balas solo mató con una ametralladora Eleazar al verse herido se rió de lo que habían hecho Cobardes así son hombres habían de entrar por derecho Juan sabía que por derecho no le podía hacer fuego Porque Eleazar era un hombre que no conocía el miedo Después de la balacera de aquella hora tan atroz Y a su alma fue a descansar con la justicia de Dios Águila real que volaste no te canses de volar Manda avisar a la piedra que mataron a Eleazar Música Música Y no tuve a quien culpar solo fue por no llevar mi vida por buen camino Música 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 No digas que te trate como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné tu supiste porque fue porque no fuiste sincera Música Hoy vengo buscando olvido y el perfume de otras flores Música Música Nomás un favor te pido que no seas mala conmigo seguiré buscando amores Música 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 De niños bien se miraron de grande ya no fue igual Pedro se hizo traficante y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre se odiaron hasta el final Música 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 Pedro le dice a su hermano voy a pasar una carga Pero tú eres policía puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe para que le hagas la barba Música Música Juan le contesta tranquilo con una gran decisión Música Hermanos tú andas muy alto te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago cumplo con mi profesión Música Juan tú no tienes tamaño para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo porque te vas al panteón Música Juan fue sacando su escuadra la acarició con sus manos Juro que me tienes harto ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño y no cabemos hermanos Música Dos vanas son suficientes las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas por la tristeza murieron Música El dinero no es la vida te sirve mal no te ayuda Me convertí en asesino voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste mi familia y tu dejaste una viuda Música Música Trigueñita hermosa y linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Música Tú mi chiquitita te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Música Música Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Música 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 Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mi Música 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 Ya llego la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy una lora Dicen que soy golondrina Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo fresco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil De un albañil algún día Música Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los Tejeda Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenía dulce tu boquita Música Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Música Eres rosa de Castilla Que al pasar me das la aroma Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Música Soy como la hierba buena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Música Yo acabándome la vida Lo que tú no haces por mí Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Música Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Música 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 Quiere menos seas ingrata Quiere menos seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mí Música 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 Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música 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 Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enriqueza Manor Ruiz A otro agente previno Música Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura Hallaron A Enriqueza Manor Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Música Compañeros judiciales Compañeros judiciales Y les gritaba el quemador Música Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Inmael Garza Flores El temible quemador Música Llegando a mi tierra Me fui a tomar vino En una cantina Estaba en la entrada Música Y en esa cantina Estaba una banda Cantando el corrido De cruz y de estrada Música Era una mañana Que estaba lloviendo Cuando preguntaron Por cruz y de estrada Música No hubo una persona Que dijera nada Porque a cruz y de estrada Todos lo apreciaban Música Yo quise salirme Y no me dejaban Música Cuando de repente Se abrió la persiana Música Muy discretamente A cruz le dijeron Un amigo extraño Por ti preguntaba Música Sirvarle una copa Cantinero a todos Y me da la cuenta Dijo Cruz Estrada Música Música Nomás ese amigo Que me anda buscando Por favor mesero No le sirva nada Música Aquel bandolero Le echó una mirada Ya con su pistola En la mano agarrada Música Pero Cruz Estrada Era hombre liviano Que dio seis balazos En la puracara Música Ya mató ese toro Que allá de Jalisco Música A toda la gente La tele azorada Música Y ahora se encuentran Por tierras extrañas Es en Ayarita Es cruz y estrada Música 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 1950 El mes de agosto Corría Música Camurio Eleazar del Pierro Lo mató la policía Música Música Vinieron de Matamoros A quererlo desarmar Música Eleazar ya maliciaba Que lo querían matar Música 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 Eleazar había dicho Antes de hacerse la bola Música Primero me matarán Que quitarme mi pistola Música Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora Música A balas Lo mató Con una ametralladora Música 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 Eleazar Albers herido Se rió de lo que habían hecho Música Música Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Música 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 Juan sabía que por derecho No le podía hacer fuego Música Música Porque Eleazar era un hombre Que no conocía el miedo Música Música Después de la balacera Y aquella obra tan atroz Música Y a su alma fue a descansar Con la justicia de Dios Música Música Águila real que volaste No te canses de volar Música Música Manda a avisar a la piedra Que mataron a Eleazar Música Música Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Música Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música 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 No digas que te trate como una mujer cualquiera Música Música Si acaso te abandoné Tú supiste es por qué fue Porque no fuiste sincera Música 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 Hoy vengo buscando olvido Y el perfume de otras flores Música Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré buscando amores Música Música De niños bien se miraron De grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante Y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre Se odiaron hasta el final Se odiaron hasta el final Música Pedro le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba Música Música Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Música Juan tú no tienes tamaño Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al panteón Música Juan fue sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermano Música Dos balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron Música El dinero no es la vida Te sirve mal no te ayuda Me convertí en asesino Voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda Música Muerte la puta Música 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 Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Música Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me pongo a pensar Música Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música De niños bien se miraron De grandes ya no fue igual Pedro se hizo traficante Y Juan de la Federal Hermanos de padre y madre Se odiaron hasta el final Música Pedro le dice a su hermano Voy a pasar una carga Pero tú eres policía Puedes ir a rescatarla Anda a decirle a tu jefe Para que le hagas la barba Música Juan le contesta tranquilo Con una gran decisión Hermano tú andas muy alto Te bajaré de ese avión No presumo de lo que hago Cumplo con mi profesión Música Juan tú no tienes tamaño Para llevarme a prisión Sabes que soy poderoso Que vivo de la ambición No arriesgues mucho el pellejo Porque te vas al panteo Música Juan fue sacando su escuadra La acarició con sus manos Juro que me tienes harto Ahora voy a demostrarlo El mundo está muy pequeño Y no cabemos hermano Música Dos balas son suficientes Las que el silencio rompieron Lo siento por nuestros padres Que a este mundo nos trajeron Siempre les diste problemas Por la tristeza murieron Música El dinero no es la vida Te sirve mal no te ayuda Me convertí en asesino Voy a la cárcel no hay duda Desgraciaste mi familia Y tú dejaste una viuda Música Música Música